No la atormentes más, oye déjala bailar En calzadera bailar en paz Con esa cara de marido tú te vas tan aburrido Arranca a bailar En calzadera bailar en paz Y se aprendió muy bien Ya terás un hombre tan triste Y una mujer feliz Porque será En calzadera bailar en paz